Mola ida para Sorquero cuando el árbitro dice... ¡Viento todo el mundo! ¡Final y se salva el Manta! ¡Ahí está la celebración de Fabián Frías! ¿Qué va a hacer a la tribuna Fabián? Se salva, se mantiene en la categoría el conjunto atunero Lamentablemente el Olmedo de la ciudad de Riobamba Y el Atlético Santo Domingo Si lo ve Ronald Han descendido Lamentablemente el Atlético Santo Domingo y el Olmedo Han descendido de categoría El conjunto Manavita logra mantenerse Logra la permanencia Se ha quedado en la Serie B La euforia del técnico Fabián Frías Porque lo insultaron Sí que lo han insultado Lo insultaron Y terminó el partido y se fue a desquitar a contra alguien allí en la tribuna Cerca del Banco Suplentes Pero definitivamente estaba con un rencor adentro Que no daba más del profesor Frías Sí señor Qué partido Qué final Y en todas las temporadas que hemos transmitido Serie B A través de la señal de Gol TV Siempre hay emoción